que tal mis queridos amigos bienvenidos a este nuevo tutorial de photoshop donde vamos a aprender a realizar una composición como la que vemos en pantalla bien vamos a comenzar primeramente nos vamos a archivo nuevo el documento lo vamos a crear de 1600 x 900 resolución de 72 y un contenido de fondo transparente primeramente nos vamos a ir a archivo colocar colocamos el que dice cielo y este cielo lo vamos a hacer más alto y bueno procurando que nos ocupe esta área validamos presionamos control j y enseguida control t damos clic derecho voltear horizontal estas nubes nos las vamos a traer al área de al área izquierda que era donde nos hacían falta validamos creamos una máscara de capa tomamos un pincel con bordes suaves color negro y opacidad 100% y sobre la máscara vamos a empezar a pintar esta zona que nos estorba bien enseguida agregamos una capa de ajuste en degradado seleccionamos el degradado que viene vamos a ponerla en modo de fusión de color y vamos a dar control más clic sobre estas tres capas presionamos control g a este grupo lo llamamos cielo creamos una nueva capa y nuevamente tomamos la herramienta de pincel y ahora si vamos a empezar a poner nuestras estrellas que son estas que te vienen dentro del pack vamos a ponerlas a un diámetro de 1000 píxeles más o menos por aquí pero con un color blanco bien vamos a rotar nuestro pincel para ubicarlo de este lado y vamos a seguir poniendo nuestras estrellas esto ya es a nuestro gusto bien una vez haciendo esto presionamos control j sobre la capa sobre la capa de abajo nos vamos a ir a filtro desenfocar desenfoque de gaussiano con un radio de tres píxeles esta capa la ponemos en modo de fusión de superponer al igual que haremos con la de arriba las metemos en un grupo en la cual el cual se va a llamar estrellas y enseguida nos vamos a ir a archivo colocar nos traemos nuestra luna la hacemos más grande de lo que es validamos damos clic derecho rasterizar capa damos control más clic sobre la miniatura de la capa nos vamos a ir a filtro distorsionar esferizar le vamos a dar una cantidad de 100% en un modo normal damos un clic en ok presionamos control d para deseleccionar y esta luna la vamos a traer por aquí presionamos control j para duplicar la luna en la copia presionamos control t y esta la vamos a hacer más grande validamos y sobre la luna de abajo vamos a dar clic derecho opciones de fusión vamos a marcar el resplandor exterior en un modo de fusión de sobre exponer color seleccionamos el color blanco el tamaño lo vamos a poner a 120 píxeles con una opacidad de 65 damos un clic en ok y ahora sobre la luna que nos queda por encima tomamos nuestra herramienta de lazo con un desvanecer de 35 píxeles creamos una selección en esta área de nuestra luna presionamos control u marcamos la casilla de colorear buscamos un tono azul y en una saturación en torno al 40 en torno al 40 bien en la luminosidad la ponemos a 7 y damos un clic en ok presionamos control d y nuevamente hacemos una selección pero en este caso la vamos a hacer por aquí nuevamente presionamos control u marcamos la casilla de colorear buscamos un tono naranja igualmente una saturación una saturación en torno al 45 y una luminosidad de 9 damos un clic en ok en seguida presionamos control d para deseleccionar creamos un degradado seleccionamos el degradado del pack lo ponemos a un ángulo de 23 grados vamos a hacerlo hacia este lado más o menos para conseguir este color damos un clic en ok en modo de fusión lo cambiamos a color presionamos control alt g sobre el teclado para crear la máscara de recorte y nuevamente añadimos una capa de ajuste ahora en curvas antes que nada presionamos control alt g para crear la máscara de recorte hacemos un clic por aquí y bajamos creamos otro por aquí y subimos nos pasamos al canal rojo vamos a hacerlo un poco hacia arriba en el canal verde también lo vamos a elevar un tanto y en el color azul vamos a elevar también un tanto más cerramos esto damos control más clic sobre cada una de las capas las metemos en un grupo el cual se va a llamar luna ahora nos vamos a ir a archivo colocar seleccionamos el que dice nubes lo vamos a hacer de este lado más grande que nos abarque toda nuestra composición validamos el modo de fusión lo vamos a poner en superponer creamos una máscara de capa tomamos el pincel con bordes suaves color negro opacidad del 80% más o menos y sobre esta capa vamos a empezar a pintar por aquí que no interfiera con nuestra luna más o menos algo así bien ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro suelo para ello creamos una capa nueva tomamos el bote de pintura el cual vamos a seleccionar un color verde cuyo código es 4b790d lo rellenamos nos vamos a filtro ruido añadir ruido en cantidad le vamos a dar 6% distribución gaussiano modo monocromático damos un clic en ok presionamos control t damos clic derecho perspectiva y vamos a crear una perspectiva y vamos a crear una perspectiva desde aquí abajo y este suelo nos lo vamos a traer por aquí de tal manera que quede a ras con nuestra luna validamos y enseguida nos vamos a ir a archivo colocar seleccionamos la que dice textura suelo esa textura la hacemos al tamaño de la composición damos clic derecho perspectiva y creamos una perspectiva igual a la que hicimos con el suelo de color verde algo más o menos así lo ponemos exactamente por encima del suelo verde validamos y sobre vamos a ocultar esta capa que acabamos de crear sobre la capa verde presionamos control u marcamos la casilla de colorear en el tono 86 vamos a bajar la saturación a un 20 y la luminosidad la vamos a poner a un menos 8 bien damos un clic en ok marcamos nuestra textura la vamos a poner en modo de fusión de superponer creamos una máscara de recorte con control al G en seguida una capa de ajuste en degradado tomamos nuevamente nuestro degradado del pack ángulo del 0 damos un clic en ok presionamos control al G y esta capa la vamos a poner en modo de fusión de tono damos control más clic sobre estas últimas capas presionamos control G y le ponemos suelo en seguida vamos a irnos a archivo colocar dentro del pack te van a venir dos carpetas las cuales contienen letras mayúsculas y minúsculas y dentro de las minúsculas vienen los números así que en este caso yo solamente voy a utilizar letras mayúsculas y las voy a ir colocando una por una este procedimiento ya es conocido así que yo voy a pausar el video y cuando termine vuelvo una vez terminado de colocar todos nuestros textos presionamos control G para ubicarlas dentro del grupo al cual le vamos a llamar texto a este grupo le vamos a dar clic derecho convertir en objeto inteligente y ahora nos vamos a ir a archivo colocar seleccionamos la que dice textura texto la hacemos al tamaño de nuestros textos más o menos algo así validamos presionamos control alt G para crear una máscara de recorte esta capa la vamos a poner modo de fusión de sub exponer color duplicamos esta textura y nuevamente presionamos control alt G para crear la máscara de recorte bien ahora sobre el objeto inteligente texto nos vamos a ir a filtro ruido añadir ruido vamos a ponerle una cantidad de 6% distribución gaussiano modo monocromático y en seguidas encima de todas las texturas creamos una capa de ajuste en degradado nuevamente tomamos el que viene dentro del pack con un ángulo de menos 90 grados damos un clic en ok el modo de fusión lo cambiamos a tono y presionamos control alt G para crear igualmente la máscara de recorte ahora damos doble clic sobre esta capa de ajuste del degradado y vamos a traernoslo más hacia abajo para que cuadre con nuestro suelo más o menos algo así damos un clic en ok damos control más clic sobre cada una de las capas las metemos en un grupo el cual se va a llamar texto y ahora nos vamos a ir a archivo colocar seleccionamos el que dice número 3 validamos la ponemos en modo de fusión de trama damos clic derecho rasterizar capa vamos a imagen ajustes desaturar y en esta capa vamos a añadirle una capa de ajuste en lo que sería un filtro de fotografía seleccionamos el filtro caliente 85 con una densidad del 81% cerramos presionamos control alt G para crear una máscara de recorte la seleccionamos presionamos control G para meterlas en un grupo el cual se va a llamar naranja y lo pasamos por debajo del grupo de texto y lo ubicamos a esta distancia nuevamente nos vamos a archivo colocar seleccionamos el mismo damos clic derecho voltear horizontal lo ponemos por aquí nos vamos validamos damos clic derecho rasterizar capa nos vamos a imagen ajustes desaturar añadimos una capa de ajuste en un filtro de fotografía en este caso tomamos el filtro free 82 con una densidad del 40% cerramos presionamos control alt G para crear la máscara de recorte y la capa la ponemos en un modo de fusión de trama igualmente lo metemos en un grupo el cual se va a llamar azul ahora creamos una nueva capa seleccionamos la herramienta de pincel con una opacidad del 100% y seleccionamos uno de los que vienen aquí dentro del pack lo vamos a poner a un diámetro de 1100 pixeles y vamos a dar un clic por aquí presionamos control J enseguida control T damos clic derecho voltear horizontal validamos estas dos capas las combinamos con control E y sobre ella la vamos a duplicar nuevamente en la de abajo nos vamos a ir a filtro desenfocar desenfoque de gaussiano un radio de 3 pixeles le damos a ok el modo de fusión lo ponemos a superponer al igual que lo haremos con el de arriba los metemos de un grupo y en ese no importa el nombre que le des bien ahora enseguida nos ubicamos por encima del grupo de texto nos vamos a ir a archivo colocar seleccionamos el que dice smoke 2 lo ponemos en la esquina inferior izquierda validamos lo ponemos en modo de fusión de trama duplicamos esta capa con control J presionamos control T y vamos a rotarla un poco para darle un poco más de variabilidad a estas capas las combinamos con control E y en modo de fusión lo ponemos en trama lo duplicamos con control J control T para transformación libre damos clic derecho voltear horizontal nos lo traemos en el lado contrario de la composición presionamos control U marcamos la casilla de colorear y buscamos un tono naranja con una saturación en torno al 50 por ahí más o menos damos un clic en ok y ahora creamos una nueva capa la cual vamos a rellenar con un color negro sobre esta capa nos vamos a ir a filtro interpretar destello seleccionamos el prime de 105 milímetros a una densidad de 120% lo ubicamos en esta esquina y le damos a ok la ponemos en un modo de fusión trama presionamos control U marcamos la casilla de colorear y nuevamente vamos a poner un color naranja con una saturación con en torno al 60% damos un clic en ok esta capa la duplicamos con control J en seguida control T damos clic derecho voltear horizontal validamos presionamos control U para cambiar el color en esta ocasión va a ser un tono azul con una saturación en torno al 60% damos un clic en ok sobre este último destello creamos una máscara de capa a la cual con un pincel de bordes suaves color negro y una opacidad en torno a un 80% vamos a empezar a despintar nuestro texto únicamente para que no interfiera lo mismo haremos con el destello naranja empezamos a crearle a borrar por esta zona nos ubicamos debajo del grupo de texto creamos una nueva capa tomamos la herramienta de marco elíptico y creamos una selección más o menos así la vamos a rellenar de un color negro presionamos control D para deseleccionar nos vamos a filtro desenfocar gaussiano le ponemos un radio de 20 pixeles esta la vamos a bajar la opacidad a lo que será un 75% y ahí ya tenemos nuestra sombra y por último vamos a archivo colocar seleccionamos el que dice destello azul validamos lo vamos a poner en modo de fusión de trama enseguida nos vamos a ir a archivo colocar seleccionamos el que dice destello naranja validamos lo ponemos en modo de fusión de trama los ubicamos arriba de nuestros textos más o menos a esta distancia en lo que sería en el naranja y en el azul lo pondremos por aquí con todos estos pasos hemos concluido este tutorial espero que te haya sido de ayuda y si te gusto no olvides dejar tu comentario dedito arriba y tu suscripción nos vemos en el próximo chau